El que nos acaba de sintonizar Un saludo para todos por allá de la Guayulera Y principalmente también a Raulito Carrizales Que ahí nos vemos temprano Muy bien, nos vamos con el siguiente Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? María el Socorro Ibarra de Cubillas ¿María el Socorro Ibarra de quién? De Cubillas ¿De Cubillas? ¿Dónde vive? En Guadalupe ¿En alguna colonia? En la colonia 2 de Mayo 2 de Mayo, esa no me la conozco Mañana voy a Guadalupe, mañana noche Por el gimnasio Guadalupe ¿En Tacubaya? ¿En Tacubaya? Va a estar en Tacubaya Y va a estar en San Rafael también Mañana, si Dios quiere ¿Su marido vino? No ¿Sus hijos? No, lo están viendo ¿Lo están viendo? ¿Cuántos hijos tiene? Siete Ah, por favor, acá ¿Y de casada cuánto, señora? 23 años 23 años ¿Qué sé? Está muy joven, señora ¡Besos! Muy bien, acá cállate Que no ves que mira Ven, dáselo tú, ándale Ven, el otro se estaba allá A ver, yo también ¿Para quién le diga la canción? Pues para mis hijos Para mi familia Para mis compañeras de trabajo ¿Trabaja usted, señora? Sí ¿Y tiene tiempo con los siete muchachos? Es que ellos están grandes Ah, todos están grandes Sí, la más chiquita tiene siete años ¿Siete? Bueno, como quieras Necesitan verla, ¿no? Pero, este Son cuatro los que están en mi casa Ah, ándale Los demás están casados Tres Muy bien ¿Y entonces ya es abuela usted? Sí Miren, no más Qué padre ¿Y para quién más? Y para mis compañeras de trabajo Sí, ya dijo Para el público presente ¡Gracias! Está guay Para el televidente Para los de arriba ¡Gracias! Y pues Para los del conjunto ¡Gracias! Y para usted Para las chicas Habla tan quedito usted Para las cositas Sí, para las cositas Aquí, háblele, señora Mira ahí Para las cositas Ya ve que sí le oyeron Está muy retirada el micrófono ¿Qué canción me va a dedicar, señora? Es imposible olvidar Ya ve Ando pegando Imposible se me hace olvidarte Aunque Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurre incesante Más y más Yo me acuerdo de ti Y después Que el sepulcro nos cubra Todavía Desde allí Te amaré Porque dentro de mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Y después Que el sepulcro Nos cubra Todavía Todavía Desde allí Te amaré Porque dentro De mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Te amaré 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 Gracias.